Parece mentira que después de tanto tiempo Por rotos nuestros lazos sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario La misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo Cuida que el rincón de siempre permanezca reservado Y aunque la historia se acabó Hay algo vivo en este amor Y aunque empeñados en soplar Hay algo más que ni con el mar Las flores de mayo poco a poco cederán a las patas de gallo Y nos buscaremos con los ojos por si quedan El 7 de septiembre es nuestro aniversario Y no sabemos si rezarnos en la cara o en los labios No sabemos si rezarnos en la cara o en los labios Y aunque la historia se acabó Hay algo vivo en este amor Y aunque empeñados en soplar Hay algo más que ni con el mar El 7 de septiembre es nuestro aniversario Es nuestro aniversario Es nuestro aniversario El 8 de septiembre es nuestro aniversario El 8 de septiembre es nuestro aniversario